Claro, estos dos consumaron la noche de boda y estuvieron una temporada viviendo con una pareja normal hasta que se destapó la olla. No se deja muy bien en claro cómo se destapó la olla, pero al final se enteran de que son madre e hijo. Epicasta, del asco y de la vergüenza, maldice a su hijo por lo que había hecho, porque claro, recordemos que encima ella lo más probable es que no quisiera casarse con él, simplemente la obligaron a ellos, así que encima fue todo obligada. Y después de maldecirlo muchas veces, se suicida colgándose del techo al no poder soportar el incesto. Justamente tenemos tantos detalles sobre esta muerte de Epicasta, porque Odiseo, en la Odisea, cuando baja al Hades, enumera a todos los que ha visto y Epicasta es una de ellas y relata cómo murió. Que precisamente por eso se intuye también que ese era su nombre original, el de Epicasta, no el de Yocasta, porque así es como aparece en la Odisea, que era una obra que fue escrita bastante antes que la de Sófocles. Por su parte, Edipo sigue reinando en Teba como si no hubiera pasado nada, se casa con una tal Eurigania y tiene con ella cuatro churumbeles, Esteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Finalmente, Edipo muere en Teba. Sin embargo, debemos destacar que la tradición, conocida por otras obras distintas de las que hemos mencionado antes, cuenta otra cosa. Primero, que estos hijos que se comenta que tiene con esta muchacha, los tuvo en realidad con su madre, no con esa segunda esposa. Y segundo, que en vez de morir en Teba, muere en Colono, que es lo que dice Sófocles en Edipo en Colono, por eso se llama la obra Edipo en Colono. En la versión de Sófocles de su Edipo rey, Edipo termina por quedarse ciego, ya que después de enterarse del insecto, él mismo se arranca los ojos, de forma bastante gráfica y grotesca, y en consecuencia no puede seguir dirigiendo la ciudad de Teba y se va por ahí a vagar con su ceguera hasta que una de sus hijas lo encuentra. También voy a contaros algo muy gracioso, y es que en los poemas homéricos se cuenta que efectivamente Edipo murió en Teba, pero es que no se usa el verbo morir, se usa el verbo caer. Esto puede significar dos cosas, que cayó muerto en batalla o que se despeñó por algún sitio. No deja de ser una cosa curiosa y sería bastante fuerte que encima de todo lo que le ha pasado también se despeñe. O sea, angélico el Edipo. Como llevo diciendo todo este rato, coged la versión que queráis porque tanto la gore como la más normalita son simples suposiciones. Cuando inventen la máquina del tiempo, alguien irá a comprobar estas cosas, pero mientras tanto, pues seamos felices con nuestra imaginación.